Yo tengo un miedo que no he superado jamás en la vida. Joder, ¿lo vas a contar ahí? Bueno, voy a hacer terapia de shock para enfrentarme al miedo este. Vale. Yo estudié una carrera en mi época. ¿Cuál? Una, bueno, una de ciencias... ¿De ciencias? De gente inteligente, sí. ¿Cuál? De ciencias del turismo. ¿Conoces? ¿Conoces, no? Sí, sí. Yo estudié ingeniería del turismo. A veces se me olvida que existe eso, ¿eh? Existe, existe. Ingeniería del turismo. Sí, sí. Sabes dónde está Alemania y... Claro. Aquí Portugal. Sabes que si tú pones aviones de Berlín a Mallorca, pues la gente va. La gente va, claro, sí. Claro. Un souvenir de cada país al que voy. Claro, claro. Una asignatura. Check. Puta madre. Pues yo, a mí había un miedo que tenía en la universidad y eran las exposiciones orales. Me cagaba. Aquí eso da cosa. Da una cosa, tío. Porque no te lo sabes o el profesor te está juzgando. Había un colega que siempre cuando me tocaba a mí exponer, me llamaba por teléfono, me vibraba el móvil y me vibraba la pierna. ¿Durante la exposición? Sí, sí. ¿Y? Y a mí me causaba un agobio eso que dejé de hacerlo fulminantemente. ¿El qué? Exponer. Pero ¿y no podías ponerlo en silencio? Bueno, no caí en que... No caí en ese vacío de la tecnología. No caí. Y dije, terapia de shock con... Con esto. Y tengo una exposición que me he preparado. ¿Hoy? Me he preparado una exposición universitaria para romper todo. ¿Para superarlo? Para superar mi trauma. Boyunes, joder, esto es muy bonito. Venga, vamos ahí, vamos ahí. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Ok. Lo suyo me voy a poner... Ponte ahí, yo me pongo aquí si quieres. Vale, ¿tú rollo profe o qué? Bueno, yo estoy por aquí, sí. Tú por ahí, ¿no? O... ¿Qué quieres que haga yo? ¿Rollo profe o rollo compañero de clase que te quiere putear? Mmm... Igual rollo profe, a lo mejor... ¿Rollo profe, vale? Sí, sí, sí. Hola. Bueno, yo soy... Puedes activarme esto si quieres. Yo soy Yunez Chayib y soy el grupo uno. Voy a hacer una exposición. Digo, exposición. Vale. Primero vamos a ver el índice. Esto es el índice. Primero hablaremos del índice, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Luego, una pequeña biografía de tres puntos en las que hablo de mi nacimiento, la adolescencia y actualidad, que significa actualidad, ahora mismo, a día de hoy. Y luego voy a hablar de miedos míos. O sea, va a ser todo hablar de lo que está sucediendo en el momento. Sí. Vale. Vale, bueno. Bueno, yo nací en Melilla, que Melilla es Europa, no lo parece, pero Melilla es Europa. Melilla es Europa como el tío que se apunta al gimnasio, pero no va, ¿sabes? Está, está dado de alta, pero... Técnicamente es Europa, sí. Se nota. No, está yendo al gimnasio. No está yendo. Si no va, no se nota. Bueno, Melilla está... Aquí no llega el zoom, pero en el norte de África está Melilla. Está por ahí, sí. Vale, luego, a los seis meses de haber nacido, fui a Mallorca con mi familia y fui en un viaje que era peor que en patera porque era Ryanair y se mueve mucho el avión ese. Ryanair, mucha turbulencia. Se mueve mucho, Ryanair, se mueve mucho. Se le está haciendo una paja al avión o algo. Ok, siguiente diapositiva. Yo en la adolescencia... Perdón, ¿sabes qué? Para decir siguiente diapositiva, en vez de decirlo, puedes poner la diapositiva. Perdón, esto como profesor, ¿eh? Ok, ok. ¿Puedes darme un poco de agua? Sí, por favor. Que me pone muy nervioso esto. Vale, yo en la adolescencia, en algún momento nadie sabe por qué, pero me convertí en una bibliotecaria lesbiana. ¡Hostia! En algún momento, en algún momento fui una bibliotecaria lesbiana proveniente de Sudamérica de 38 años. ¿Esto es en serio? Esto era yo... Esto es una locura. Esto era yo en el 2009 o eso. Pero es que parece un poco Esperanza Gracia también, ¿eh? Sí, sí. Esto era yo. La gente, fíjate, es que solo queremos verlo un rato más, o sea, no... Sin comentarios, solo ponerlo un rato. Ok, actualmente vivo en Madrid. Madrid... He hecho un collage de lo que es Madrid. Viva Madrid, que es mi pueblo, ¿eh? Esto es Madrid. Vale. Pero tienes a Fernando Tejero allí al fondo. Mira a quién vigila. Ah, bueno. Porque un día lo vi en Madrid, al tío este. Un día lo vi en Madrid paseando por la calle. Y el metro de Manuel Becerra, ¿eh? Sí, esto es Madrid. Y está Carmena ahí al fondo, ¿eh? Aquí, a Carmena. Sí. Y ese ojo es de Almeida, es inconfundible. Y se ve Almeida, sí. ¿Esto es Almeida? Sí, sí. Ok, vale. Ay, perdona, esto es Madrid. Vale. Ahora mis miedos. Y a mí me dan miedo... Las películas de miedo me dan miedo. Me dan miedo las películas de miedo que... Tú sentarte a pasarlo mal... Para eso voy a cenar con... Con Errejón o algo, ¿no? Tiene que ser un pesado Errejón cenando, ¿no? No le conozco de nada, pero... Uy, suelta una chapa, que flipas. Tiene que darte una chapa. Te vuelve loco. Y a mí, sobre todo, el tío. Claro. Rollo, venga, Yunes, enséñame a dejar de ser racista, por favor. Por favor. ¡Por favor! Por favor. Enséñame el camino. Ok, también me dan miedo las películas de miedo porque en algún momento te dan un susto... Joder, qué mal rollo. En algún momento las películas de miedo te asustan de golpe. ¡Dan miedo! Da miedo. Bueno, y hay otra cosa que me da miedo y es el terrorismo. El terrorismo me da un miedo que... Pero claro, lo has puesto de una manera que... Ah, no, pero claro, pero son emojis, pero en realidad son como emojis de miedo, claro. Representa un atentado... Claro, claro. ¿Me da miedo? A mí me da un miedo vivir un atentado. Hombre, claro, imagínate. ¿Me da miedo vivir un atentado? Claro. Hay gente que piensa que como... Como soy árabe no me da miedo. ¿Me da un miedo, tío? Hay gente que piensa que como... A lo mejor sois del mismo equipo y como en los videojuegos, si te disparan no mueres. ¡No! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo, señora! ¡Señora, me da miedo! Como usted, me da un miedo. Hay gente... Hay gente que... Pero te has dirigido a esta señora. Le has dicho, señora, me da miedo. Ella tiene pinta de que se lo cree, se lo está creyendo. Sí, sí, lo digo porque usted me va a creer cuando digo que me da miedo eso. ¿Te imaginas que es alemán y no se está enterando de nada? Ya, 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 ya. Hay gente... Yo esto lo hablo con mucha gente. Hay gente que tiene como estrategias para sobrevivir a un atentado. Hay gente que dice, yo si en algún momento estoy en un atentado, me hago el muerto y paso desapercibido. Sí. Y es en plan, a ver, tío, en ningún momento de la historia es creíble que tú hagas. Claro. Perdona, eh, que justo me estaba muriendo ahora mismo. Ha coincidido. Qué vergüenza que has venido aquí a matarme y me he matado yo solo antes. Qué vergüenza. ¡Joder! ¡Joder! Hacía ya un día que me notaba aquí un daño. Qué vergüenza, eh. Qué vergüenza, tío. La persona que se está muriendo pero sigue sujetando el iPad para que no se caiga. ¡Joder, que me muero! Yo, en cambio, tengo una estrategia que creo que sí que me funcionaría. Vale. Yo no me haría el muerto. Vale. Yo creo que con toda la frialdad del mundo iría al terrorista y le diría, venga, tú por aquí, yo por aquí, rápido. Y me voy a mi puta casa, ¿eh? Me voy a mi puta casa. Me aprovecho de eso y me voy a mi puta casa. Empujando así a la gente. Él con los nervios dice, pero este, ¿dónde estaba? Este chaval. ¿Este chaval? Claro. Y ya para acabar, quería comentar una cosa. Y es que... Volviendo para atrás, ¿eh? Porque me... Se me ha... A ver. ¿Qué haces? ¿Cómo es posible...? Mira que ha ido bien la exposición, ¿eh? ¿Cómo es posible parecer terrorista y víctima a la vez? Mira, aquí es terrorista. Aquí es víctima, claramente. Bueno, así, muchas gracias, equipo uno, puta madre. Muy buena exposición, Junior. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.